Mira mi compañero se rindió, oye ¿qué pasó loco? ¿Qué te pasó? Mira, yo lo voy a engañar, compadre. Eye, nomás que lo tienes que volver a recargar, mira. Marquito, ayúdame, güey. Se chingó esta pistola, güey. Un caminado de malandrín, machín. A ver, te vea para acá. Espalda, espalda, espalda. Así. Te vea para acá, a ver. No tiene viejo, no tiene viejo. Estamos apostando, el que tú me botes ya le gané los pantalones al viejo, mira. Le gané todas las pistolas y los pantalones. ¿Qué vamos a apostar ahora? El teléfono de su tía contra los pantalones. Deje de cargarlo, pues. Pruebada a los que no han visto el video que les puse público hace rato por el canal. Los invito a verlo. Está chingón, se van a reír un rato. Ahí nos anduvimos alistando para la boda mía. Yo veo los plebios que andan ahí conmigo y para que. Para que vayan a checarlo. Para que vayan a checarlo. Aquí les voy a dejar el link para que no batallen nada. Solo se vaya a DirecTV. Y señor. Hay pedo, plebada. Hay pedo. Aquí en el Walmart agarraron a uno hasta el tronco. ¿Y tú pueden más? Ahí está toda la ley a todo lo que da. Ahí fue la chingada. Escucharon la historia anterior. Me dice Paty Chapoy. Le llega a Wanga a la Toña y le socorrió allá del rancho a ella. Es como no, 100%. Esa vieja de los ranchos que hijo de la chingada son una cámara de vigilancia. Es que se puso perro y en el Walmart tenían amagado el morro. Nos vinimos y todavía casi me quedaba el mitote yo a ver qué pasaba con él. No, no, no.